Hola, buenos días, yo soy Marietta Ugatti Geminiani, trabajo haciendo clases de distintas técnicas con palillo, aguja, bordado, desde el año 1984, por lo tanto, 36 años ininterrumpidamente que trabajo acá. Contenta de estar aquí, en mi comuna, yo vivo cerca. Hemos hecho clases a través del tiempo de distintas técnicas, tejido a palillo, crochet, crewell, bordado de alfombras en punto cruz, multipunto, bordado español, telar y se me escapan algunas, pero todas esas técnicas se han hecho a través del tiempo y vamos variando según lo que las personas requieran. Hay periodos que la moda está en el palillo, otras veces en el bordado, pero nunca ha dejado de interesarse las mujeres de hacer trabajos manuales. Somos creadoras, somos capaces de dar vida, por lo tanto, cualquier persona que quiera hacer una obra la va a lograr, aunque nunca haya tomado una aguja, ni un hilo, ni un palillo. Hoy día vamos a mostrar una pequeña muestra de la técnica de crewell. El crewell es una técnica de bordado en el cual se usan de 10 a 36 puntos, más o menos. Acá, en la clase, uno va avanzando con un trabajo. Les voy a mostrar los soportes. Los soportes serían las telas. Uno puede bordar, idealmente, con lino. Esto sería lino, que ahora no hay mucho, pero se consigue. Esto es lino. Se puede bordar con granité. Se puede bordar sobre ostraburgo, que es la más humilde de las telas. Acá tenemos otros lino. Acá tenemos otros linos. Y se puede bordar sobre crea. Acá tengo una muestra. Ah, además podemos bordar sobre seda. Y este sería sobre crea, en este caso, hecha en pate. Está teñida y aquí hay un diseño de un gran ramo encargado por una alumna y ella lo va a bordar. En este caso, uno no borda el fondo. Solo borda el ramo y el fondo está teñido. Esto por encargo yo lo diseño y cada diseño mío es único. Acá les voy a mostrar un punto. El primer punto que vamos a hacer, que es el más simple, el punto tallo. Y después os voy a mostrar dónde está ejecutado. El punto tallo sería... A ver, el material para bordar puede ser hilo de bordar, lana o algodón. Aquí vamos a hacer el más básico de todos los puntos, que sería... Lo voy a hacer grande para que se note, el punto tallo. Uno hace una puntada y la aguja mira hacia uno. Vamos a ejecutar este. Y después vamos a mostrar dónde lo aplicamos. Lo vamos a hacer grande. Ahí. Bueno, esta puntada se usa para muchas cosas. Para líneas, ramas, incluso se puede rellenar con este punto. Quedaremos aquí y se los muestro ya listo. Bueno, acá ustedes deben usar agujas especiales. Bien, esta es una aguja para krewel, chicas. Ojo grande, cortita y con punta. No cualquiera sirve. El remate. En este caso, el krewel, no importa hacer nudo ni rematar. No importa el revés. El bordado, cuando es fino como de lencería, ahí sí que importa el revés. Importante tener aguja, hilo, varias agujas. Aquí tenemos. Ahí está hecho, mira. Ahora vamos a ejecutar otro punto que sería el punto puntada larga y corta. Vamos a hacer un pedacito de puntada larga y corta para que ustedes la vean. La puntada larga y corta es una puntada que se usa en grandes extensiones, en pétalos de flores, en cielos. Esto sería la puntada larga y corta. Uno hace una pequeña y una larga. Una pequeña. Se puede trabajar recto, como abanico, según el diseño. Y una larga. Después, en los espacios, uno sigue insertando las puntadas y va rellenando en forma de abanico. Y después vamos a mostrar la aplicación de esta puntada. Los blancos que quedan se pueden volver a rellenar. Acá, por ejemplo. ¿Ves tú? Una larga. Y eso va rellenando y se usa mucho para matizar. Cuando uno quiere degrade de colores. Los blancos que van quedando se vuelven a bordar. Y vamos avanzando. Ya. Voy a mostrar después una pequeña flor que se hizo con esta puntada. Ahí. Ahí está. Ahora. Entonces, les voy a mostrar acá. Punto tallo. Punto tallo de relleno. Punta larga y corta. Acá les vamos a mostrar un ejemplo. Este cojín de seda está recién marcado. Es un diseño único. Yo hago los diseños. No los copio, sino que los hago a mano alzada. Y acá están las puntadas que recién hicimos aplicadas. Punta larga y corta. Y esta es el punto tallo de relleno. Ahí se nota. Mira. El borde y después lo rellenamos. Todas las ramas. Así ustedes pueden ver que con dos puntadas ustedes pueden hacer un trabajo. Ahora vamos a mostrar trabajos ejecutados por una alumna muy antigua que se llama Vivi Pausen. Es muy talentosa. Son cojines. Cinco cojines bordados sobre algodón. Los cojines fueron comprados y listos. El primero son pensamientos o con fondo amarillo. La técnica es puntada larga y corta, punta tallo y relleno. Tenía dos cojines de pensamientos. Después hizo otro cojín con un soporte oscuro, café, y son unos hibiscos color naranja. Ahí usó más técnicas. Usó festón, un francés y, en general, muchas puntadas. Son dos hibiscos. Son dos hibiscos, unos naranjas y unos rosados. Y el tercero, unas rosas sobre fondo blanco. Y aquí usó prácticamente solo puntada larga y corta, un francés y puntada de relleno. Esos son trabajos de alumna que se pueden ejecutar con la técnica de grego. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase. Espero que se interesen por venir al Centro Cultural de la Reina. Lo pasamos bien y se hacen grandes amistades. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.